Bueno, como verán acá tenemos nuestra masita ya armada Es una masita que tiene que estar más bien seca para que podamos justamente estirarla y cortar las galletas Cuando se le vaya agregando el agua hay que hacerlo de a poquito Y si llegara a necesitar algo en lugar de agregarle harina de garbanzo le vamos agregando fécula de mandioca Para ir secando la masa a la masita Tiene que quedar así como les decía, maleable, fácil de manejar Ahora si vamos a estirar nuestra masa y vamos a cortar nuestras galletas Siempre poniéndole harina de mandioca, fécula de mandioca Para evitar como les decía que se pegue, para que se pueda estirar bien Y por supuesto depende de lo que vayamos a hacer La masa tiene que estar más o menos finita Con esta masa lo que podemos hacer Bueno, ahí se usan y se pueden conseguir lo que se llaman talitas Que son como unas tiritas de masa que sirven para untar Que sirven para, por ahí si tenemos alguna mayonesa o algo la podemos usar Entonces lo que podemos hacer es Si vamos a hacer talitas Vamos a ir cortando tiras, así Tiritas de masa Que es después lo que vamos a poner en una asadera Las podemos cortar también en forma de crackers O sea, cuadraditos Vamos a ir haciendo cuadraditos con la masa Nos van a poner en una asadera Nos van a quedar así Para que podamos usarlas como galletitas Para acompañar una comida Y después lo que podemos también cortarlas Es como si fuesen triangulitos Para que podamos usarlas Para que podamos usarlas Como les decía Para alguna entradita O para Parecidas a los nachos que les llamamos Para un puré de palta Para ponerlas como adorno También a veces en algunas comidas Para acompañar Las podemos cortar así Por supuesto que también Esta masa Sin los Sin los Lo que yo le puse de orégano Solamente Haciéndola con la harina de garbanzo Y la de mandioca También la podemos llegar a usar Como base para una tarta Por ejemplo Simplemente tendríamos que hacer La harina La masa igual Y rellenarla Con lo que más nos guste Pero es una alternativa Y le da otro sabor A la tarta Por supuesto Bueno y aquí tenemos Nuestras galletas Nuestras crackers Aquí están nuestras talitas Terminadas La cocción es En horno fuerte Poquito tiempo No me animo a decirles Una cantidad Pero no sé Cinco minutos Después de los cinco minutos Las empezamos a mirar Porque como hay diferentes Tipos de hornos Entonces Lo que sí es Horno fuerte Y a partir de los cinco minutos Empezar a controlarlas ¿Para qué? Para que queden Doraditas Pero no quemadas Por supuesto Entonces Nos van a quedar Unas talitas Bien crocantes Así La verdad La verdad es que Muy ricas Para acompañar Todo tipo de comidas Un almuerzo Una cena O como les decía También Alguna picadita Estas así Untadas Con Un puré de palta Quedan perfectas Como unos pequeños canapés Las talitas Dentro de la mayonesa Dentro de la mayonesa O dentro Junto con alguna ensaladita También se pueden servir Perfectamente Con estas Podemos hacer Unos rollitos Con jamón Crudo También Quedan muy ricos Bueno Como les decía La verdad Es que son ideales Para acompañar Todo tipo de comidas Como decíamos Al principio Aquí Sabemos lo que estamos comiendo Sabemos cuáles son Los ingredientes Y Para los que no les gusta Mucho la comida También les digo Que se animen a hacerlo Porque Una vez que lo prueben Hay una satisfacción Muy grande En saber Que lo que estamos comiendo Lo hemos hecho nosotros Y que Como les decía Los ingredientes Son Sanos Entonces No hay mejor cosa Que hacer nuestra propia comida Los espero El próximo El próximo programa Cuídense Coman bien Y sean felices Gracias a su gran aporte De fibras Y antioxidantes Los batidos verdes O jugos verdes Son una gran opción Para incorporarlos En nuestra alimentación Una alimentación Mucho más saludable Y consciente Estuvimos visitando a Augusto Quien nos cuenta Cómo hacer estos famosos Jugos verdes Fácil y sencillo ¿Te animás a probarlo? Estamos aquí con Augusto Cevilán Cocinero profesional Nos está acompañando Y nos va a dar unos tips Para hacer jugos verdes Esos famosos jugos verdes Para que realicen a alguien en casa Así que nos va a contar Cómo se hace Cuáles son los beneficios Contame un poquito ¿Cómo estás? Bien Perfecto Bueno Básicamente Hoy he traído Algo simple Que tiene bastante sabor Y sobre todo Los beneficios Y los alcances Del jugo verde Hoy Básicamente Mientras yo me voy Desinfectando un poco las manos Para trabajar Estamos hablando De que últimamente Están como de moda Los jugos desintoxicantes En especial El jugo verde O los jugos detox Que se están como Hasta las estrellas De Hollywood Los artistas famosos Y demás Están empleando Últimamente ¿Dónde alcanza Como furor esto? Desde Desde El vegetarianismo Estamos hablando De que la dieta humana Está cambiando bastante Sobre todo Porque hay Un apuro Por mejorar La calidad de vida Entonces Está afectando Nuestro estilo de vida Está afectando Nuestra alimentación Está afectando Cómo nos sentimos Cómo nuestra salud Se comporta Entonces Los jugos verdes Vienen como A resolver Muchas cuestiones Con Bueno La naturaleza Como yo digo Es implacable No se equivoca Y Básicamente Estamos hablando De incorporar Clorofila A la dieta humana Eso es lo que te iba a preguntar Casi todos los alimentos verdes Tienen clorofila Sí Básicamente El color de la clorofila Es el color verde Hablamos en cocina holística O macrobiótica O hablamos de Cuando hablamos en yoga Por ejemplo Que es el color de la sanación Es el color del cuarto chakra Entonces hablamos de que al cuerpo Le estamos incorporando Algo súper importante y vital Que las plantas obtienen del sol Que es oxígeno Para producir oxígeno Sabemos que cualquier sabido Sin oxígeno muere Sí Así que bueno Ahora vamos a ver Cuáles son los alcances Mientras yo Eso es lo que te iba a preguntar Si es difícil o no Para ir para el que está en casa Porque por ahí uno piensa Que es difícil consumir Jugos verdes Y no Claro En realidad es como que Tiene la idea de que Por ahí Si no le gusta algún producto Ese producto No tiene reemplazo O si sí o sí Lo tiene que tener Y en realidad no es así Yo puedo ir reemplazando Es un Es un poquito Complejo a la hora De decir bueno Yo quiero bajar de peso O yo tengo simplemente Tengo esta patología Y podemos recurrir A una licenciada de nutrición Que nos puede asesorar Yo recomiendo Y trabajo con la licenciada Jesmín Domínguez Que ella Bueno Trabaja conmigo Hacemos Un trabajo en conjunto Dentro de la gastronomía De Green Market Pero No es difícil Si tenemos una Extractora de jugo Centrífuga Lo podemos hacer También lo puedo hacer En la licuadora Sobre todo Si hay estreñimiento Y la persona Sufre de estreñimiento Vamos a hacer Un gran aporte De fibra Que nos va a ayudar Básicamente Con este problema Y sobre todo Porque la incorporación De la clorofila A la dieta humana Es beneficiosa Desde ser antibacterial Antihongos Se está usando Se está usando mucho Las personas Que están en tratamiento Oncológico Con algún tipo De cáncer O sea Realmente Lo que hace el jugo verde Sobre todo Con el poder antioxidante Del limón Que es el único Conservante que tiene Una vez realizado Y elaborado en la casa Tiene 72 horas De vida Por lo cual Es súper importante Como respetar El tiempo de vida útil Que tiene el jugo verde ¿No? Y sobre todo Porque es rico Porque la verdad Es rico ¿No? Bien Bueno mostranos Dale por favor Vamos a Cómo sería Vamos a básicamente ¿Qué es lo que tienes ahí? Bueno tenemos acá Unas hojas ya Limpias y desinfectadas De espinaca ¿Sí? Yo las voy a ir así Como agarrando Un poquito Las voy a combinar Con un trozo grande De pepino ¿Sí? Unas manzanas verdes Y el limón Que va a ser el conservante ¿No? Así que Bien Esos son los ingredientes Vamos a empezar Vamos a proceder Por prender La máquina Voy a ir introduciendo Directamente Como verás Ya se está viendo Bien el extracto De color verde ¿No? Y rápido Sencillo Sí De hecho Mientras uno va cortando Lo va haciendo Se va Se va armando el jugo Aquí vas a notar Que larga como una Como una espuma Sí ¿Sí? Sí Hace una espuma Que luego Se divide la parte De lo que es el jugo La parte de lo que es la fibra Básicamente la gran cantidad De fibra Ha quedado almacenada En la parte de atrás De la máquina Nos ayuda a tener Nos ayuda a tener por ahí Una sopapa Que ya viene incorporada Con la máquina Ahora lo voy a traer Te lo voy a hacer degustar Y vas a ver que tiene Gracias a los componentes químicos Que tiene la planta Las hojas verdes Es dulce ¿Sí? Uno cree que por ahí es amargo Incluso al tener pepino O tener otra fruta Es dulce Es agradable Ahora vamos a A continuar con Con las manzanas ¿Sí? Bien O sea yo simplemente Voy cortando Y voy agregando En proporciones En las proporciones Que a mí me gusten Ya Mientras Este Me apetezca un día Por ahí agregarle Una zanahoria Si quiero que sea más dulce A mí me gusta La zanahoria con apio Hay gente que hace también Le agrega Lechuga O rúcula ¿Qué diferencia hay Por ejemplo Hacer esto Con un licuado? O sea usar la licuadora En lugar de la Bien bueno La licuadora Tiene toda la Parte fibrosa De la planta La parte carnosa Vamos a decirlo Queda Este Sin desperdicio Esto si tiene Un leve desperdicio Porque precisamente Por eso es centrífuga ¿No? Todo lo que es Cáscara Fibra Va quedando en la mochila De la máquina Y en la licuadora Queda todo No se desperdicia Absolutamente nada Claro Entonces aquí Estaríamos tomando Solamente el jugo mismo El jugo mismo Exactamente Exactamente Suscríbete ¡Gracias!